Tu desprecio muy poco me importa Tengo otra que me quiere más Me he puesto a pensar que esta vida es muy corta No pierdo más tiempo, no te ruego más Yo por ti me llené de tristeza Y al saber que todo lo perdí Pasaba en cantinas tomando cervezas No más por quererte y recordarte a ti Ahora sí, ahora sí Sigue como tú quieras la vida Porque tú, para mí Solo eres una simple amiga Contemplando tu lindo retrato Me pasaba muy triste la vida Pero es que la mancha de un amor ingrato Con otro más nuevo Muy pronto se olvida Yo por ti me llené de tristeza Y al saber que todo lo perdí Pasaba en cantinas tomando cervezas No más por quererte y recordarte a ti Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Sigue como tú quieras la vida Porque tú, para mí Solo eres una simple amiga No más por quererte y recordarte a ti Si tú, para mí No girl, no parce de un amor ingrato Que tú, para mi hijo Si tú, para mí No salvo No vuelan No salvo No salvo Gracias.